Escóndela, ahí viene el pastor. ¿Por qué? Tal vez también fuma. ¿Cómo te va, hermano Clay? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ya lo veo. ¿Está la hermana Jones? No, ni el hermano Jones. Fueron a trabajar. ¿Dónde tú deberías estar, negro? Disculpe, hermano. A las drogas le llamamos en la iglesia bautista de la calle 74. Cosas insignificantes, insignificantes. Pues aquí, en las calles Norman y Western, les llamamos una buena, buena fumada. Amén. Negro, ¿ah? ¿Me das un poco para mis cataratas? ¿Tu dinero para comprarla, eh? ¿Es mejor dar que recibir? Mira, mira qué panorama. Que Dios tenga piedad. El Señor es mi pastor. ¿Sabe lo que quiero? Disculpen. Señora Parker. Señora Parker. ¿Puedo hablar con usted, señora Parker? La hierba le ayuda a discernir los impulsos malos. ¡Señora Parker! ¡Señora Parker! Oh, qué mala suerte que no lo atropelló. ¿Qué hay, Smokey? ¡Vete al infierno! ¿Por qué no te agrada? ¿Qué, no te conté lo que me pasó un día que fumé con ese idiota? Así que decidiste fumar con los grandes. No me estás enseñando nada nuevo. ¡Muchacho, morroco, cotorro, cachorro, machorro! ¡Cállate y dale el golpe! Me dicen Smokey, niños, porque siempre estoy fumando. Como desde los dos años. Ya, 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 tranquilo. ¡No sé lo que hago, viejo! ¡Cierra el pico! ¡Que te tranquilices, muchacho, despacio! ¿Qué es? ¡Es polvo de ángel! ¡Lo fumé muy duro! Cuando dije eso, comencé a sentirme muy extraño. Y después estaba corriendo en la calle en calzoncillos. ¡Déjame, papá! ¡Lárguense! 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 ¡Suéltame, suéltame! ¡Déjenme! ¡Suéltame! ¡Déjenme! Terminé en la jaula de palomas de divos odando como esclavo. La única persona que pudo sacarme fue mi mamá. Y desde entonces no he estado coherente. Por eso odio a Héctor. Sí, ya recordé. ¡Mira! ¡Demonios! ¡Señora! ¡Es Liz, Chris! ¡Vamos por él! ¡No me alcanzan, no me alcanzan, no me alcanzan, no me alcanzan, no me alcanzan! ¡Lo seguiré tirando la próxima semana! ¡Qué mala condición! ¡Soy muy rápido para ustedes! ¡Adiós, par de idiotas!